¿Mamá? ¿Papi? ¡Yujú! Ay, como que no hay nadie. Ni siquiera están los criados. Bueno, ni modo, eso me pasa por venir sin avisar. Vine al cuarto. ¡Nena! Hola, nena. ¡Mamá! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Por qué no me contestabas? Es que no te oí. ¿Y por qué llegaste sin avisar, mi amor? Bueno, porque quería darles la sorpresa. ¿Hice mal? No, no, no. No, lo hiciste muy bien. ¿Y mi papá? Está en Los Ángeles en viaje de negocios. Ay, qué lástima. Pero qué lindo verte, mamá. Estás bellísima. Yo también. ¿Y eso? ¿Escuchaste? No, yo no escuché nada. Ven, mi amor. Más bien, cuéntame. ¿Cómo vas en la universidad? Hace mucho tiempo que no. ¿Un entrenador personal? Caramba. Sí. ¿Te parece mal? No, mamá. Al contrario. Me parece lo máximo. Hoy en día todo el mundo tiene uno. Lo único que... Tú no pareces ser el tipo de persona que contrataría a uno. ¿Por qué no? Bueno, primero porque detestas el ejercicio y segundo porque tú no eres así. Bueno, lo que pasa es que a mi edad hay que cuidarse. Tú misma me has dicho que es bueno hacer ejercicio y sola me da como flojera. En cambio, un entrenador te obliga. Tienes razón, mamá. Es siempre mejor tener a alguien que lo motive a uno. Sí. Debe ser él. Vamos a conocer al entrenador. Hola. Hola, Cristi. ¿Cómo estás? Bien. Te presento a mi hija Verónica. Ah, Verónica. Hola, mucho gusto, Gerardo. Tu madre habla maravillas de ti. Sí, pues contigo se quedó corta. ¿Cómo? No, nada. Cristina, detente. ¿Qué pasa? Ey. No me toques, Gerardo, que alguien puede vernos. Pero bueno, no te pongas así, que lo único que estás haciendo es delatarte. Cálmate, mujer. Esto no debió pasar. Tú y yo no debimos. ¿No debimos qué? ¿No debimos conocernos? ¿No debimos gustarnos? ¿No debimos amar? Mi amor, ya no hay vuelta atrás. Nos amamos. ¿Cómo pudo pasar esto? Pasó, pasó. Yo no me arrepiento, mi amor. Y no te voy a dejar. No te voy a abandonar. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, cálmate y cuéntame qué es lo que te tiene así. Mariana, me enamoré. Me enamoré como una adolescente. Ay, no me digas. Me enamoré de Gerardo. Ah, bueno. Ay, qué susto. Es que yo pensé que tú me ibas a decir que te habías vuelto a enamorar de tu marido. Y eso ya me estaba preocupando. Ay, por favor, Mariana, te estoy hablando en serio. Esto es muy grave. Ay, pero si yo, yo sé que tú me estás hablando en serio. Yo no me estoy burlando de ti. Lo que pasa es que me alegra ver que hayas vuelto a vivir. Mira, Cris, a tu esposo le importa más que se le ponche una llanta del carro que tú. Y eso no es justo. Porque tú eres muy bonita y muy joven todavía. Y no tienes por qué terminar tu vida al lado de un hombre que tú no amas. Ay, pero no te sientas mal, hija. Eso pasa. El amor a veces acaba sin darnos cuenta. O, tal vez, es que nunca estuviste enamorada. Sí, pero eso no justifica que engañe a Esteban. Tienes toda la razón. Entonces, sépárate. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué le voy a decir a mi hija? ¿Qué le voy a decir a mi familia? Les vas a decir que te separaste. Claro. Les voy a decir que me separé por un hombre 20 años menor que yo. No, lo hiciste por ti. Eso es lo que les vas a decir. Porque tú te mereces todas las oportunidades del mundo para ser feliz. ¿Y por qué no? Por un hombre 20 o 30 años menor que tú. Ay, mamá. Es un papacito. Está divino. Ay, con razón. Estaba tan motivada a hacer ejercicio. Ay, por favor. No digas eso, Verónica. Ay, mamá. No te enojes. Es un chiste. Disculpa, pero es que no me gusta que bromees con esas cosas. Bueno, pero no tienes que enojarte. Más bien, lo que deberías hacer es ayudarme a conseguir una cita para salir con Gerardo. A ver, a ver. ¿Qué le podemos decir? Podríamos decirle que no tengo novio y que, bueno, tampoco tengo amigos y que estoy muy solita. Mira, hijita. Yo creo que lo mejor es que te olvides de este asunto de Gerardo. Ese hombre no te conviene. Ay, ¿eso por qué, mamá? Por favor, tú nunca has sido clasista. Así que ahora no me vengas con el cuentito de él no es de tu clase. No. No, no. No se trata de eso. Bueno, ¿y entonces? Ah, mamá. Por favor, ayúdame. Que de verdad me encanta. Ayúdame a conseguir una cita para salir con él. ¿Sí? Sí. 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 Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Cristina, ¿qué pasa? ¿Que no estás lista? Ah, es que está un poquito enfermita. No, no amaneció bien. Y, bueno, me dijo que de repente puedo ir yo en su lugar. Sí, perfecto, no hay problema, pero ¿estás bien? ¿Quieres que llame al médico? Sí, está bien. Yo le pregunté exactamente lo mismo y me dijo que no, que no quiere. Eh, pero es mejor que se quede acá porque tú sabes, si llega a llover o algo, a lo mejor se enferma de verdad. Sí, claro. Verónica tiene razón. Si no tiene ningún inconveniente, ya puede ir a la clase en mi lugar. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos que estoy lista. Vamos, vamos. Bueno, chao, mami. Gracias. ¿Y por qué no fuiste a entrenar hoy? Verónica fue en mi lugar. ¿Y por qué? Verónica se enamoró de Gerardo. ¿Cómo? Mira, Cris, cuando Verónica se dé cuenta de que Gerardo no está interesado en ella, sí le va a doler, pero se le va a pasar. Y entonces tú vas a poder estar con él. No, eso no va a pasar. Si Verónica se enamoró de Gerardo, yo voy a hacer hasta lo imposible para que él se fije en ella. Creo que estás cometiendo un grave error, Cris. Y tienes que tener mucho cuidado de hacer algo de lo que después te arrepientas. Ya lo hice. Me enamoré de quien no debía y ahora voy a pagar las consecuencias. Hija, ¿cómo te fue? Dime la verdad, mamá. Quiero saber la verdad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.